Amigo, buenos días, ¿cómo estás? El profesor Jesús Delgado saludándote una vez más para compartir una extensión del sistema acuapónico casero. Esta vez le agregué un par de contenedores con, bueno, tienen aquí lava, el medio para crecer las plantas es, en este caso, grava de lava. Como puedes ver, el agua llega por esta manguera. Ahí la descargo. El agua fluye, se mantiene un balance entre los dos contenedores. Se conecta con este tubo de tres cuartos de pulgada. Aquí hay un sifón. El sifón mantiene el nivel del agua. Ahorita en este momento está, parece ser que está descargando, como puedes ver ahí. Ya está descargando. Cuando termina de descargar a cierto nivel, luego el agua una vez más sube. Y así está, subiendo y bajando el nivel. La idea es que alimente las plantas con los nutrientes que vienen del estanque. Y bueno, esto es un experimento. Estoy aprendiendo, así es de que estoy seguro que voy a hacer muchos errores en el proceso. Sin embargo, me estoy divirtiendo y aprendiendo. Te invito también a ti que lo hagas. Y nos vemos, nos vemos por este medio de YouTube. Y también nos vemos el 17 de mayo en el Casino Texas Station en Las Vegas. Para un seminario de transformación personal, La Llave. Nos vemos ahí en Las Vegas. Un abrazo, tu amigo el profesor Jesús Delgado. ¡Gracias!